Nosotros hace años que estamos en la barra y bueno, se dio esto de que tenemos que irlos todos de la barra y bueno, se dio la posibilidad que vino el presidente Kirchner, más al finado, y él nos dijo que, bueno, se cayeron como dos, tres casas, entonces la idea fue que, bueno, el presidente Agarro dijo, bueno, que la municipalidad ponga los terrenos y poner las viviendas. Y bueno, todavía estamos luchando desde el 2004, luchando para que la de nuestra vivienda. Bueno, ahora estamos peleando por eso, de que, bueno, que si el consejo los ofirme las viviendas para que ya podamos estar tranquilos, que van a ser nuestras. Es una preadjudicación para cuántas familias, ¿de cuántas familias estamos hablando? Para 270 familias. 270 familias que, le recordamos a la gente, año a año, cada vez que llueve o cada vez que hay alguna tormenta fuerte, sufren los riesgos de vivir en la barra, un lugar donde se puede desbordar en cualquier momento. Exactamente, sí. Es un trigo muy grande que pegamos ahí adentro, va en la barra, y bueno, se los dio esta oportunidad de tener nuestra vivienda para nosotros y para todas las familias que estamos. Hay algunas familias que no se quieren ir, pero sabemos que con el tiempo la barra se está derrumbando cada vez más, y bueno, nosotros estamos contentos porque sabemos que ya las tenemos las casas que se están haciendo, que nos faltan mucho, y estamos esperando que las últimas terminaciones y todo eso. Y bueno, ahora estamos esperando acá tener esta reunión para que el Consejo lo firme la autorización para que tengamos nuestras casas.